Wee, mis negros son reales, falsos negros hablan de mí, hablan de mí, mee, wee, my negros son reales, los falsos hablan de mí, de mí, de mí. God bless, God bless, Delmas Kings for Life, Illuminas Records, yo, casi crash, casi crash, Mr. Warrior, man, yeah, aquí, aquí, preparando la sopa, la sopa, you know what I'm saying, is the big sopa. Es como, tío, es como cuando, 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 hay guerra, hay guerra, no, tío, los que ganan, los que ganan suelen disfrutar con cervezas, con las babies, con sus chicas, pero yo, tío, choco, no hay guerra, man, yo siempre estoy aquí, siempre estaré aquí haciendo lo mismo, más que otros, tío. Yo, yo, yo no gano en hablar, sino hacer música, man, por eso me llaman, casi crash, young, Mr. Warrior, boy, acompañado de mi hermano siempre, Kevin Rimas y todo el, ya, live, Delmas Kings, Illuminas Records, and I'm saying, real men never die, real men still dead right here, man. Ya lo veis, ya lo sabéis, man, no hacemos tonterías, yo nunca hago tonterías, por eso, por eso, escucharéis toda la shit, todo el trabajo que he hecho en esta mixtape, mixtape Guerrero, volumen uno, Guerrero never die, casi crash, Mr. Warrior, never die, man. Gracias.